Cuando estaba trabajando, como digo, en una clínica, llegó un compañero, un amigo que se estaba dedicando al trading y me pidió ayuda. Ahí fue cuando empezamos a trabajar y me di cuenta de que tiene mucho, mucho, mucho que ver, que al final el trading es un reflejo de lo que somos como personas. Muchos principiantes quieren que les enseñes tu estrategia. Vale, te pueden enseñar mi estrategia, pero a lo mejor con tu psicología no funciona. Y yo ahí siempre lo digo, todas las estrategias no valen para todas las personas. Al final tú tienes que encontrar la estrategia que te funciona a ti. Y yo siempre lo pregunto, ya no tu por qué, sino cuál es tu para qué. Creo que esa pregunta a todo trader se la debería hacer al inicio. Y la primera respuesta que te puede venir es por el dinero. Yo estoy en las gráficas literalmente 10 minutos. Muchos traders me lo comparten así. Es que si estoy 10 minutos o si estoy una hora siento que no estoy siendo productivo. Que viene, por supuesto, de una de las creencias limitantes. Que tengo que trabajar durante 8 horas. Y mi trabajo como psicóloga clínica, ¿no? A media jornada eran 800 euros. Claro, llegas al trading y te haces 800 euros en un día. Y dices, ¿no? ¿Y qué entra ahí? ¿La avaricia? ¿Entra el querer más? ¿Entra el dejar correr? ¿El bueno un poquito más? Te estás autosaboteando. Porque sientes que ese dinero es un dinero fácil. Es un dinero rápido. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Orion Room. Esta vez de nuevo en persona. Y a partir de ahora serán todos así. Así que bueno, espero que lo disfrutéis. Hoy me acompaña la primera mujer que pasa por este podcast. Es psicóloga del trading. Se llama Olga Paredes de El Cerebro del Trader. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas. Encantada de estar aquí hoy. Bienvenida. Bueno, pues vamos a ir empezando con la pregunta inicial. La de siempre. ¿Quién es Olga? ¿Cómo llegó a este mundo de locos que se llama el trading? Así es. Olga es una psicóloga. Es apasionada de la psicología. Estudió. Y trabajó durante mucho tiempo en una clínica. Y fue gracias a ello que conoció el trading. Siempre lo digo. Gracias a la psicología yo conocí este mundo del trading. Normalmente suele ser al revés. Gracias al trading se conoce la psicología. En mi caso, cuando estaba trabajando, como digo, en una clínica. Llegó un compañero, un amigo que se estaba dedicando al trading. Y me pidió ayuda. Me dijo, Olga, necesito que me ayudes. Tengo problemas en trading. Y, bueno, mi pregunta fue, ¿qué tiene que ver la psicología con el trading? Y, ¿de qué manera puedo yo ayudarte? Ahí fue cuando empezamos a trabajar. Y me di cuenta de que tiene mucho, mucho, mucho que ver. Que, al final, el trading es un reflejo de lo que somos como personas. Y que la mentalidad, la gestión emocional es súper importante. Ahí fue cuando también me generó curiosidad de que esto, ¿qué es esto del trading? Que es estas velas que suben y bajan. Y que generan en la persona estas frustraciones, estas ansiedades, estas conductas al final. Y, bueno, ahí llegó el COVID. Para mí el COVID fue, la verdad, que una muy buena oportunidad. Cada uno lo vivió desde su historia, desde su experiencia. En mi caso, fue una oportunidad de poder formarme en trading. Empecé, no empecé en un lugar quizá el más adecuado. Empecé en un multinivel. Pero, bueno, creo que al final muchos también hemos pasado por ahí. Y, gracias a eso, fue que me di cuenta de que me gustaba el trading. Quería formarme yo también como trader. Y, sobre todo, me gustaba el enfocarme en ayudar a ese tipo de personas. Además, coincidió con una etapa de mi vida en la que yo, a nivel profesional, no lo estaba pasando bien. No hay mal que por bien no venga, siempre dice mi madre. Y creo que a veces también necesitas encontrarte en esa situación. O que al final todo pasa por algo. Se cerraba un camino, pero se abría otro. Entonces, al no encontrarme bien profesionalmente, porque, bueno, en el lugar donde estaba ya, estaban sucediendo una serie de acontecimientos en los que sentía incluso que no era mi lugar. Que quizá yo buscaba algo más. Coincidió también con que empecé a formarme a nivel personal, crecimiento, desarrollo personal. Porque al final, aunque soy psicóloga, y la teoría la conozco, como siempre digo, de nada sirve la teoría si no la ibas a la práctica. Creo que yo era una de ellas. Yo sabía mucha teoría, pero aplicaba poco. Ahí empecé a formarme también en el mundo del desarrollo personal y me di cuenta que yo buscaba algo más. Que no quería simplemente estar ahí. Se juntó, como digo, con que no me encontraba bien. Estaban viviendo una serie de circunstancias en ese momento que no se adaptaban a como yo quería. Bueno, el COVID y todo lo que vino después. Y que conocí el trading. Dije, bueno, pues esta es una buena oportunidad para seguir por aquí. Ahí empecé a formarme yo como trader en mi trading personal. Y empecé sobre todo a aplicar la psicología al perfil del trader. A ver qué pasaba en la mente del trader. A ver qué era lo que desencadenaba todas esas conductas que el trading estaba llevando al trader. Y, como digo, empecé en ese multinivel. Salí rápidamente de ahí. En cuanto me di cuenta de que no era mi sitio. Además, algo que pasaba y que quiero hacer hincapié es que había muchas estrategias. Y creo que es uno de los principales errores que también cometen los traders. El buscar miles de estrategias encontrando el santo grial o buscando encontrar la estrategia mágica. Y al final hay estrategias súper sencillas que funcionan. Lo más difícil es hacerlo fácil. Salí de ahí. Y, bueno, pues, llámalo casualidad, llámalo causalidad. Se puso en contacto conmigo un compañero que tenía una academia de trading. Y me dijo, Olga, yo quiero una psicóloga en mi academia. Y le dije, yo quiero formarme para hacer trading. Bueno, ahí empezamos una colaboración. Yo empecé con esta persona. Empecé creciendo también mucho como trader y mucho como psicóloga en su academia. Estuve, pues, bueno, a día de hoy seguimos trabajando junto. También sigo en su academia. Y a los dos años de estar con él fue cuando empecé mi marca personal. Ahí empecé yo mi camino como psicóloga de trading. Ahí empecé a ofrecer esas mentorías a los traders que querían, pues, dar un pasito más al final en su trading y poder formarse o poder trabajar en ellos mismos. Y un poco hasta el día de hoy, pues, aquí estoy. Bueno, un buen recorrido. Al final el COVID yo creo que fue como una incubadora de traders, entre otros. Bueno, una incubadora de muchas cosas. O sea, hay gente que lo aprovechó para hacer algo con su vida. O sea, a lo mejor fue un toque de atención. Y otros que, bueno, sí, muchos se derrumbaron un poco. Yo soy de los que se pusieron gorditos y tal. Pero bueno, es lo que hay. No aproveché eso, aproveché después. Está muy bien. Me dijiste que estuviste trabajando mucho tiempo como psicóloga generalista, ¿se llamaría? Sí, psicóloga clínica. Psicóloga clínica. ¿Tú ves muchas diferencias entre la psicología clínica y la psicología del trading? ¿O hay muchas cosas que pueden abarcar ambos campos? Yo creo que al final el trader no deja de ser una persona. Y al final todas las conductas que se ven en su trading son internas de él. Es decir, yo siempre digo, el gráfico no es más que un reflejo de ti mismo, que es un detonante, que está activando algo en ti que te está haciendo reaccionar de esa manera. Al final todos necesitamos un estímulo, todos necesitamos un desencadenante o necesitamos una situación que en ese momento nos active una herida emocional, que nos active un recuerdo del pasado, que nos active una creencia limitante. En este caso es el trading. El trading, el dinero, la autoexigencia, la autopresión. Entonces, ¿tiene mucho que ver? Por supuesto. Por supuesto. Yo siempre digo, yo trabajo la persona. Aunque hagas trading o hagas deporte, trabajo la persona. Lo llevo al trading, por supuesto. Además, el haberme formado y yo también hacer trading me ayuda muchísimo más. Porque es desde el punto de vista de, te entiendo. Yo también lo he sufrido, yo también lo he vivido. Y siempre te voy a llevar por lo que a mí me ha ayudado, pero desde la teoría, desde la parte más objetiva, no subjetiva. Porque si no, te estaría diciendo lo que yo hago. Y quizá lo que yo hago no te funcione a ti. Claro, eso pasa lo mismo con las estrategias. Yo hablo mucho de eso. Mucha gente habla de eso. Pocos quieren escucharlo. Muchos principiantes quieren que le enseñes tu estrategia. Vale, te puedo enseñar mi estrategia, pero a lo mejor con tu psicología no funciona. Entonces, yo creo que ahí es donde también difiere mucho. A lo mejor, hablamos de ratios, riesgo, beneficio. ¿A por qué ratios vas tú, por ejemplo? Yo suelo tener un 1.3.5, 1.4. Bueno, eso implica que vas a tener muchos más stop loss que si fueras a por 1.1 a 2. O sea, a lo mejor, yo soy como tú, pero a lo mejor un trader, vamos a llamarlo Pedro, le sienta mal tener menos de un 50% de win rate. Sí, yo ahí siempre lo digo, todas las estrategias no valen para todas las personas. Al final tú tienes que encontrar la estrategia que te funciona a ti. Por tu personalidad, por tu forma de ser, si eres más arriesgada, si eres más conservador, ahí viene lo de si me gusta, por ejemplo, subir, ¿no? Me gusta estar más tranquilo, me gusta poner órdenes pendientes, desconectar, dejar. O soy más intradía, soy más scalping. El scalping es más taquicardico, como yo digo, y tienes que estar preparado para ello. Tienes que estar a nivel mental, psicológicamente, de entro, salgo, tengo un TP, tengo un stop loss, lo gestiono en cuestión de, a veces son decisiones, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Y esa toma de decisiones tiene que ser lo más racional posible. Sí, sí, sí. Bueno, iremos a eso de racionalismo en las tomas de decisiones, porque, a ver, también tienen como un ente emocional las gráficas en sí. O sea, yo creo que cuando ves los movimientos del mercado, están los grandes bancos, pero también hay, son emociones lo que ves ahí en la gráfica. La psicología de las masas, que hay detrás. Entonces, eso también juega con eso. Parte de scalping más taquicárdico, swing más tranquilo. Oye, yo oigo mucho hablar de eso, pero para mí es casi que lo contrario. O sea, en mi caso, por ejemplo, te voy a decir en mi caso, hago swing y me pongo taquicárdico porque no duermo por la noche, me vuelvo loco viendo las gráficas. Porque si va al TP, si va al stop loss, si me despierto por la noche y veo que está en negativo, pues a lo mejor no duermo más. Pero si está en positivo, tampoco duermo más, porque a lo mejor llega al TP. Mientras que el scalping, en mi caso, vale, son tomas de decisiones más rápidas, pero sé que media hora después se sigue teniendo un take profit o un stop loss. es más taquicárdico la exposición al gráfico. Si precisamos, porque cuando haces scalping es entradas más rápidas, pero después desconectas, como tú dices. Es verdad que swing se prolonga más en el tiempo y durante más tiempo estás más pendiente, que creo que también es algo que cuesta mucho gestionar el desconectar el propio gráfico, el dejar que el precio fluya y entender que al final tu trabajo ya está hecho, que tu trabajo es dar un clic, saber dónde dar el clic y luego simplemente desapegarte y aceptar el resultado. ¿Quieres llevar tu trading al siguiente nivel? En Orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta 400.000 dólares. Tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges. Está claro. ¿Tú qué haces? Yo hago Forex, pero intradía. Intradía, vale. O sea, un poco entre los dos. A veces un poco swing porque sí lo puedo dejar una noche y quizá me dura dos días, pero normalmente son un par de horas en el día. Vale. Bueno, un par de horas sí. La noche sí que... Lo probé de nuevo hace un par de meses y dije, bueno, voy a volver a tocar mi estrategia de swing. Fue bien, fue el take profit. Una operación, no he cogido más de swing, pero que va. La noche dije... Yo pensaba que estaba ya preparado para hacer eso, tranquilamente, pero no, ni de broma. Yo hubo un tiempo también que me acuerdo cuando operaba Chao, el oro, ahora ya no lo opero y me pasaba por las noches. Era taquicárdico por la noche porque me despertaba a medianoche, miraba el gráfico, me despertaba por la mañana a ver si ha tocado TP, ha tocado stop, como hubiese tocado TP, ya, claro, te levantas y imagínate, ¿no? El foco ya, que es algo importante también el levantarte y dónde enfocas tu atención desde primera hora de la mañana era ya totalmente negativo. Claro, pero eso es lo típico, estás un poco somnoliento por la noche, te despiertas un poco, si tienes una operación vas a pensar en ella, a no ser que, bueno, te dé totalmente igual que al final sería el objetivo supremo, ¿no? Que no te importe en absoluto. Y de hecho, bueno, me metí un poco a ver tu contenido y vi que hablabas mucho de él en mirar la gráfica todo el rato, cada cinco minutos, eso significa que no estás dispuesto a perder lo que has metido. ¿Crees que es el problema de la mayoría de la gente? A mí me pasa, hoy en día también me pasa, miro mucho la gráfica cuando estoy dentro de un trade, por eso prefiero una operación que dure media hora a una hora y así después ya estoy tranquilo. ¿Cómo solo cojo una al día, máximo? Yo creo que sí, que es uno de los principales problemas y va totalmente en contra con el objetivo con el que la gente comienza a hacer trading y yo siempre lo pregunto, ya no tú por qué, sino cuál es tu para qué. Creo que esa pregunta a todo trader se la debería hacer al inicio, cuál es tu para qué que has entrado en el trading, porque has empezado a estudiar, porque para mí esto es una profesión, porque has iniciado en esta profesión y la primera respuesta que te puede venir es por el dinero, pero bueno, el dinero al final es una herramienta y es un vehículo que te va a llegar a seguir otras metas u otros sueños. Y el segundo, en el top dos, yo creo que es la libertad, libertad de tiempo, libertad de poder trabajar un par de horas al día, luego disfrutar de tu familia, de tus hobbies y estás haciendo todo lo contrario, estás apegado al gráfico, si no 24 porque tienes que descansar, pero 12 horas al día estás pendiente de la operación y es muy difícil, muy difícil desapegarse del gráfico y confiar, como digo, en lo que está bajo tu control, lo que tú puedes hacer, que es seguir tu plan de trading, analizar, saber dónde clicar, tú ya lo tienes hecho y después es simplemente aceptar, desapegarte de que el precio haga lo que quiera, que el dinero trabaje por ti y si es un stop loss, pues se acepta y si es un tepe también. Sí, eso es lo que muchos no entienden al principio, se piensan que estando mucho más tiempo en las gráficas van a ganar más. Más no es mejor, yo siempre digo en el gráfico más no es mejor. A mí me cuesta, lo explico muchas veces y es el hecho de que yo estoy en las gráficas literalmente 10 minutos por la mañana, hago mi análisis y digo, vale, yo quiero esto y hasta que no pase ni siquiera me vuelvo a meter, lo miro así de vez en cuando y ya está, dos alertas y cuando si me suena bien y si no, pues mañana será otro día. Una buena semana cojo tres operaciones en la semana. Yo creo que ahí coincide mucho con el hecho de que el trader siente que no está siendo productivo, que viene por supuesto de una de las creencias limitantes, que es que tenemos que trabajar durante 8 horas o trabajar durante 12 horas porque en parte si lo piensas venimos de ese tipo de trabajo, de un trabajo en el que mínimo 8 o 4 horas al día, entonces el estar 10 minutos ahí hay un choque, no hay coherencia entre la información que nosotros tenemos, ahí hablamos de la parte más inconsciente de la mente, no hay información coherente con lo que estamos haciendo, entonces hay un choque y muchos traders me lo comparten así, es que si estoy 10 minutos o si estoy una hora siento que no estoy siendo productivo en ese momento, siento que no estoy aprovechando el tiempo y además si no tengo resultados económicos siento que cada vez me estoy alejando más. Y entonces los pacientes que te vienen pues con esa esa argumentativa, ese argumento, ¿qué les aconsejas que hagan? Sobre todo que definan qué es para ellos el trading o qué es para ellos ser trader porque primero debes saber qué tipo de trader o qué tipo de personas quieres ser, quiero ser un trader que está 8 horas delante del gráfico, genial, tómatelo como un trabajo, oye, ya veremos los resultados, ¿no? Quiero ser un trader que está 4 horas, que está 2 horas, que está 1 hora, bueno, definelo y después entonces es el trabajo en esa creencia limitante que al final es esa información que nosotros traemos desde que somos pequeñitos, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos escuchado y qué es lo que hemos experimentado en casa, si has visto trabajar mucho a tus padres, si tú mismo has trabajado durante mucho tiempo y que trabajes en ello, o sea, que vayas a la raíz de esta información que yo tengo en esta parte inconsciente, a día de hoy me ha funcionado, me ha traído a donde estoy, al punto en el que estoy, a los resultados que tengo a día de hoy, pero si los resultados que tengo o no me gustan o quiero que sean diferentes, entonces tengo que cambiar esa información porque si no voy a seguir teniendo los mismos resultados que tengo a día de hoy porque voy a seguir pensando, sintiendo y actuando de la misma forma, entonces ves ahí, ve a ver qué programación, ahí vamos con programación, qué programación tienes acerca de qué es el trabajar, qué es el trading, porque ya hablamos de creencias del dinero, creencias de trading, creencias de uno mismo, en este caso de trading o de trabajo y cambia esa información, que para ser trader no necesitas estar ocho horas delante del gráfico, previamente necesitas una formación, por supuesto, no vamos a entrar en que es algo fácil, llegas, te ves un cursito y ya está, evidentemente no, pero ya llegas a un punto en el que más exposición es peor. Claro, no, claro, es que sí, también he visto vídeos de creadores de contenido que dicen, no, los vendedumos te venden que puedes estar trabajando dos horas al día y ya está. A ver, hay que dejar algo claro, no es trabajar dos horas al día desde el principio, al principio cuando estás aprendiendo vas a estar horas y horas en el gráfico, eso está claro porque tienes que aprender ese skill, esa, bueno, tienes que aprender la profesión, pero ya después cuando eres trader y cuando hablo de estar 10 minutos en los gráficos no significa estar 10 minutos en una operación, el trigger, el entrar a la operación es lo que te va a tardar 10 minutos a lo mejor, encontrar tu zona, pero después la operación puede estar corriendo horas y por suerte ahora hay herramientas, bueno, ¿tú operas con Ctrader? ¿con qué operas? Sí, con MetaTrader 5 y... Porque en Ctrader yo desde que he cambiado, bueno, me obligaron a cambiar, ahora cuando volví a usar una cuenta de MetaTrader y me quedé en plan, ¿por qué estábamos operando con esto? Pues Ctrader, no sé si lo sabes, pero creo que solo en la versión, bueno, no, en la versión web tienes la calculadora de riesgo dentro, o sea, puedes poner tu operación en la gráfica y te calcula el riesgo de forma automática, pero también puedes proteger la operación de forma automática, cuando llegue, claro, tú cuando entras a una operación y hay un pequeño escudo, si le das a eso, pues puedes mover el stop loss a ver el keyven de forma automática, vale, pues cuando llegue a 7 pips en profit, que me mueva el stop loss, entonces ya ni siquiera tienes que molestarte en mirar dónde está para mover, para ver si está para moverlo, el profit es igual, puedes poner parciales de forma automática, entonces es mucho más cómodo, ya no necesitas siquiera estar delante de la gráfica para gestionarlo, bueno, cuando llegas hasta el punto cuando mueves a break even, cuando llega este, me sacas un parcial, si sacas parciales, el profit, stop loss y ya está, chao, bueno, yo ahí lo que hacía hasta el día de hoy es alertas en TradingView, yo soy muy fan de las alertas y al final también es la forma de no estar pendiente del gráfico, si yo ya no tengo que hacer nada, ¿qué hago? me pongo mis alertas y en el momento que suenan, al final con el móvil estamos 24-7, pegados al teléfono móvil queramos o no y si lo tienes ahí al lado tú puedes estar haciendo otras cosas en casa, tú puedes estar formándote o tú puedes estar haciendo deporte, es una alerta que hace simplemente tienes que revisar, vale, pues tengo que poner break even, tengo que hacer un cierre y si en este caso pues es automático mejor que mejora. por eso, sí, porque con las alertas yo también uso mucho las alertas para cuando llega a mis puntos donde quiero entrar, donde quiero buscar una entrada, pero después con el Take Profit y Stop Loss lo que notaba mucho, lo que noto mucho porque sigo haciéndolo, es que si me llega un WhatsApp, porque siempre tengo un móvil en vibrador, o sea, no tengo sonidos diferentes, si me llega un WhatsApp y estaba la operación a lo mejor cerca de mi Stop Loss o cerca de mi TP, me pongo un cardíaco, pero es que, a ver, al final todo el mundo tiene sus lagunas psicológicas, de hecho, bueno, justo antes de empezar estábamos hablando del hecho de que por ser psicóloga no significa que no tengas problemas en ese punto de vista, creo que las redes sociales dan, muchas veces, creadores de contenido dan a entender que una vez eres trader rentable y consistente, eso se acabó, o sea, no... De hecho, hace poquito me pasó, ahora que lo comentas, en una de las sesiones, individuales, un trader me comentó, pero Olga, dime la verdad, ¿es cierto que se puede no sentir nada mientras haces trading? Y le dije, es imposible, ¿cómo que no? Me decía sorprendido, ¿cómo que no? Si se habla, se dice que hay que hacer un robot, que hay que... Digo, es imposible no sentir, somos seres emocionales y vamos a sentir emociones, lo importante es que no te afecten a tu operativa y que la intensidad y la duración sea la menor posible, pero al final como... Eso es una gestión emocional, dentro y fuera del gráfico, es decir, todos vamos a sentir emociones, ahora, ¿llegan a ser perjudiciales o no? Y ahí le comentaba a mi caso, digo, a mí el hecho de que por ser psicóloga, me lo han dicho mucho, sobre todo al inicio, por ser psicóloga, se te dará súper bien el trading, por ser psicóloga no tendrás problemas de trading, yo siempre digo, antes de psicóloga, soy persona y siento emociones, claro que sí, yo también he llorado delante del gráfico y yo también me he frustrado y he perdido y me han dado ganas de tirar ordenador por la ventana como todo trader, la diferencia que es que quizá tenía una información que otro trader a día de hoy no tiene y sobre todo que la lleve a la práctica. Pero yo creo que eso es un problema por el tema de redes sociales, esto, sí, muchos creadores de contenido dan a entender que son perfectos y yo de hecho cuando empecé a trabajar con, cuando empecé a hablar con gente de la comunidad o lo que sea, les decía, yo también a veces la cago, a veces cojo una operación por impulso o me vengo en el mercado, de venirme un poco menos ahora ya pero me refiero que también hay errores así graves y dicen, no, pero a ti también te sigue pasando, me pasa a mí, te pasará a ti, le pasará a todo el mundo a lo mejor si tienes una cagada muy grande y dices, bueno, pues no es que no vaya a volver a pasar, es que vamos a hacer que vuelva a pasar lo más tarde posible. Y tienes las herramientas para que si te vuelve a pasar sepas cómo gestionarlo, por eso siempre no es que no la vaya a cagar o que no la vaya a liar, yo también les transmito eso, yo también quemo cuentas de fondeo y yo también tengo stop loss y a veces también entro en operaciones que luego digo, quizá no debería haber entrado aquí, no he seguido el plan al 100%, pero después tengo las herramientas para buscar un aprendizaje, para hacerlo la próxima vez mejor, para gestionarme emocionalmente, para aceptar una pérdida y no entrar en esas ganas de revancha, de querer quemar la cuenta como hace años sí me pasaba, sí me pasaba al inicio. Y ahí el tema de las redes sociales que yo creo que hace mucho, mucho daño, mucho daño y algo que yo siempre intento transmitirles a los pacientes con los que trabajo es olvídate de las redes sociales, olvídate porque te están generando unas expectativas que la mayoría de veces no son realistas. Eso y que también a lo mejor tú has tenido un día de mierda en la operativa y te metes a tus historias y ves un trader que no sabes ni si es real a veces, pero que ha sacado 20.000 dólares en el mercado ese día y dice él lo hizo bien y yo no y por qué yo no lo he visto y él sí. Ahí entra esa comparativa de por qué yo no, él sí, no lo voy a conseguir, bueno, entra el ego, entra el autodiálogo negativo con uno mismo y al final en redes sociales cada uno muestra lo que tú quieres que veas. Claro, yo de hecho esto es una bala que nos tiro en el pie pero yo aconsejo mucho si sigues a alguien de trading, silencialo. Yo sigo a bastante gente de trading en este mundo pero creo que tengo a tres traders que no están silenciados y porque sé que publican absolutamente todo, o sea, no solo te van a publicar lo bueno y lo bonito y eso lo sigo porque a lo mejor también tenemos formas de operar bastante parecidas entonces a lo mejor yo no he visto algo y él sí lo vio para ver lo que ha visto él y yo no pero porque son gente que sé que operan igual que yo. Porque está bien también para seguir creciendo y seguir mejorando y seguir aprendiendo cosas nuevas al final los que nos dedicamos a aportar valor en redes sociales pues pretendemos eso, al final ayudar a la otra persona pero es verdad que es una parte de la realidad que se queda coja porque no se muestra toda la realidad entonces cuando tú ves que los traders ganan y ganan y ves lujos y ves también parece que vivimos en un mundo de lujos cada vez menos creo que el mundo del trading se empieza a ver un poquito más que no es solo lujos pero crean como digo unas falsas expectativas que hacen mucho daño a los traders creo que no es verdad lo que acabas de decir o sea lo de que cada vez se enseña menos lujos creo que es a nosotros porque nuestro algoritmo sí porque yo pensaba lo mismo que tú y después empecé a preguntar a gente muy principiante y me contaron que les seguía apareciendo todo el tema Lamborghini Ferrari y casoplones que sigue igual lo único que a lo mejor nosotros hemos filtrado más ese punto ese punto del marketing y pues es un marketing yo tengo sentimientos encontrados con ese marketing porque es cierto que es nefasto para el que empiece y piense que va a ser millonario dentro de un año gracias al trading lo siento mucho no va a pasar y esto es una probabilidad muy 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 alta de que no pase pero también hace que gente entre al trading y descubre este mundo entonces muchos no hubieran entrado si no fuera por ese punto de vista o sea a lo mejor va alguien publicando todos los días que gana diez mil dólares al día después te das cuenta que no es así si en el día voy bien y al día no significa nada tampoco hay días negativos hay semanas negativas meses negativos es verdad que quizás es una forma de llamar a la gente a entrar al mundo del trading pero después te das cuenta de que para nada es así para nada es así y algo es verdad que MISAR mi sistema de activación reticular está muy enfocado y posiblemente por eso vea que se empieza a ver un poquito la luz en lo que es esa realidad y también lo digo por la gente con la que trabajo cada vez más el agradecimiento es gracias Olga porque me has cambiado la vida y a pesar de eso no tienen quizás resultados aún pero a nivel emocional están muchos más tranquilos saben disfrutar más del presente con sus hijos con su familia saben tener unas expectativas totalmente realistas con respecto a dónde estoy lo que puedo conseguir con el trading y sobre todo la semana pasada hablaba con una compañera que me decía Olga es que yo vengo de maltrato vengo de depresión vengo de bueno de estar en lo más ingresada incluso y gracias al trading gracias a conocerte a ti ahora vamos soy una persona totalmente diferente disfruto de mi día a día tengo ilusión tengo pasión estoy todos los días me levanto hago mi rutina me pongo delante del gráfico y decía no tengo resultados vamos estaba haciendo pruebas fondeadas pero estoy feliz decía estoy feliz y al final ¿qué es lo que busca el ser humano? el de estar feliz la plenitud el material viene es consecuencia yo digo es la consecuencia de que tú estés haciendo las cosas bien pero para mí eso mucho mejor que tener un supercoche a la puerta sí eso está claro bueno si puedes tener los dos está bien también evidentemente la parte de empresas de fondeo bueno para el que no lo sepa Orion Orion Fondead es una empresa de fondeo entonces a lo mejor tiene un poquito una bala en el pie pero ¿no crees que tiene dificultades a nivel psicológico? porque yo veo mucha gente que a lo mejor sí es rentable pero como no pasa pruebas de fondeo se frustra porque cree que no es rentable no sé cómo lo ves tú totalmente de acuerdo además yo siempre lo digo que al final lo que se pide en una prueba de fondeo normalmente es un 8% en la primera fase y un 5% en la segunda fase entonces ahora no hay tiempo yo me acuerdo cuando empecé había tiempo había un mes y eso sí que era una locura a nivel psicológico ahora es verdad que bueno tómatelo con calma pero aún así la gente no lo hace la gente que quiere las cosas ya las cosas inmediatas porque vivimos en una sociedad que lo quiero todo ya ese chute de dopamina lo quiero enseguida entonces cuando corres tanto te das cuenta de que hay algo que no es realista tú no suele ser lo normal ganar un 8% en un día en una semana por ejemplo gente que pretende pasar una cuenta fondeada en un día o en una semana y se frustran porque no lo consiguen o llevan un mes y se frustran porque están en un 5% o porque están en negativo cuando empiezan de cero a lo mejor y yo siempre digo las cuentas de fondeo para mí es una oportunidad de aprender increíble estás aprendiendo porque estás con un capital grande y al final has pagado lo que te ha podido costar la prueba de fondeo pero las pequeñitas es algo que es mísero en realidad y te está dando un aprendizaje de equivocarte y hacerlo al día siguiente es mejor equivocarte y aprender mejorar tu estrategia mejorar tú mismo es decir qué es lo que me está costando gestionar dejar correr las superacciones me está costando gestionar un stop loss me está costando gestionar que me bloqueo a la hora de entrar aprovecha y hazlo primero tenemos la demo la demo llega un momento en el que yo siempre digo una vez que ya sabes la estrategia olvídate de la demo si es para consolidar la estrategia si es para aprenderla genial pero luego da el siguiente paso y el siguiente paso para mí es una cuenta de fondeo porque hay por muy poquito capital tienes esa oportunidad ya empezar a ponerte en juego esas emociones esa toma de decisiones y aprender de ella y si no es un mes eran dos y si quemas una pues a la semana o al mes siguiente te puedes coger otra y al final va a llegar el resultado pero siempre y cuando sepas en qué punto estás y qué es lo que en ese momento buscas con esa prueba de fondeo busco seguir creciendo en mi proceso busco pasarla de una y después en real a ver qué sucede y creo que por ahí va el tema de no he pasado una cuenta de fondeo llevo un mes mucho de lo que me estás diciendo conlleva bastante autoanálisis ¿no? ¿cuál crees que sería una buena forma para alguien de hacerlo? yo por ejemplo escribo me parece una muy buena forma de poner cosas en el papel y verlo un poco más desde fuera no sé si como lo ves tú la principal técnica o la principal herramienta para empezar ese autoanálisis es el diario de trading emocional tenemos la herramienta del diario de trading de operativa que es donde tú registras tus operaciones que también es muy recomendable porque al final estás viendo qué es lo que estás haciendo si está bien si no en qué puedes mejorar hay una frase que dice lo que no es medible no es mejorable si tú no sabes en qué estás fallando fallando ¿no? entre comillas porque al final todo es un aprendizaje no puedes mejorar lo mismo con el diario de trading el diario de trading para mí es esencial y si es escrito y si es a mano mejor aún pero es un momento en el que tú paras y te das cuenta del ruido que hay en tu cabeza por un momento te das cuenta de ese ruido que tienes en el día a día y que nunca pones conciencia en ello de que nunca te das cuenta de todo ese autodiálogo de todos esos pensamientos negativos que en ese momento de estar delante del gráfico pasan y al final un pensamiento te lleva a una emoción y te lleva a una conducta el pensamiento de no quiero perder me va a llevar o no puedo o no soy capaz de aceptar un stop loss me va a llevar a entrar antes de tiempo me va a llevar a quizás salirme antes de tiempo me va a llevar a proteger cuando mi plan no lo marca y eso me va a llevar a al asaltarme mi plan de trading siento un pensamiento de no quiero perder me va a llevar al miedo porque el miedo es la emoción principal y después me va a llevar a cerrar antes de tiempo mover un stop loss entonces si yo desde el principio soy consciente de que esos pensamientos pasan por mi cabeza puedo empezar a trabajar en ellos y puedo empezar a ver de dónde viene este pensamiento es un pensamiento real o es un pensamiento irreal y empezar a a modificarlo sobre todo esto que estás diciendo es algo que hice yo de forma intuitiva al principio cuando aprendí a ver si encuentro una foto por ahí tengo mis libretes de cuando empecé a ver si encuentro una foto y la podemos poner en pantalla yo escribía con cuánto he entrado a qué hora hacia qué dirección que eso al final era un diario de trading normal pero cómo me sentía antes de entrar a la operación durante la operación y después de la operación entonces creo que eso también era algo que ayudó bastante y que podría aconsejar a cualquier persona que esté viendo aquí que esté aprendiendo el trading porque al final y cuando lo escribes ya no necesitas ni volver a leerlo casi porque se te queda y te das cuenta de a veces lo estás escribiendo y dices pero es que eres idiota o lo has hecho bien sí eso es me gusta que lo digas porque la principal herramienta que yo recomiendo además siempre lo hago en modo de tablita para ejemplificarlo mucho mejor y es el antes durante y después pensamiento emoción acción es súper sencilla la tabla pero es una manera de con qué pensamiento bajo qué pensamiento bajo qué emociones estoy yendo al gráfico hoy porque quizá vienes de un día de pérdidas quizá vienes incluso de una discusión con tu pareja con qué pensamientos estás yendo tú al gráfico ese día al final donde pones tus pensamientos pones tu energía aquello en lo que te enfocas también se termina expandiendo si yo ya voy con esos pensamientos negativos mis emociones qué van a hacer de miedo de inseguridad si vengo de por ejemplo una mala racha de stop loss como decía ya voy a venir con un poco ese cuidado de no quiero volver a perder la cuenta no quiero volver a tener un stop loss no quiero y cuál va a ser tu conducta quizá te quedes fuera de mercado cuando estás viendo una oportunidad muy buena porque en ese momento el miedo te bloquea eso es el antes y el durante bueno en tu sesión operativa cómo qué pensamientos están viniendo qué emociones estás sintiendo en ese momento y a qué conductas te está llevando y al final bueno cierro mi sesión operativa cómo me siento con el día que he hecho hoy siento que a pesar de haber tenido un stop lo he hecho las cosas bien o siento que la he liado y estoy frustrado y estoy enfadado y estoy y creo que eso es un un autoconocimiento que te da una información increíble para poder sobre todo para poner el foco en ti y poder mejorar como trader aquí es algo antes te dije que seguía un par de traders que operan muy parecido a mí yo lo uso también para a lo mejor bueno a lo mejor puedes hacer todo bien en una operación y simplemente no se da o sea tu estrategia no se da y ya está y va en tu contra entonces claro si cojo una operación y no sé si lo he hecho bien o no pero si me meto en redes y veo que esa persona cogió la misma que yo y tuvo un stop yo bueno o sea seguimos la operación seguimos la estrategia y simplemente no se dio que eso me lleva a otra a otra parte de la psicología del training la tolerancia a la incertidumbre claro trabajamos con con esto con estadísticas simplemente probabilidades yo creo que es algo que es difícil de entender al principio si totalmente de acuerdo porque justo como decía lo del stop loss hay veces que intentamos buscar una explicación a algo que no la tiene simplemente ha sido un stop loss y entonces ahí la pregunta es ¿y qué hago? lo aceptas aceptas que forma parte de tu probabilidad de tu estadística que forma parte de esta profesión y que mañana será otro día porque es imposible no hay ninguna estrategia que tenga un 100% de acierto y si existe pues que alguien me la explique porque yo no la conozco pero todas tienen un porcentaje en el que los stop loss se aceptan y si no estaba bien porque por lo que sea pues buscas el aprendizaje para el día siguiente entonces creo que eso es una muy buena forma de gestionar sobre todo como decía de la incertidumbre de no sé qué va a pasar no sé que si entro aquí y quizá yo tengo todas mis confirmaciones pero no va a depender de mí que el precio vaya a mi favor o que no o no va a depender de mí a lo mejor que termine el día como dices un buen día o un mal día importante también definir eso porque ¿qué es para ti un buen día de trading? mucha gente dice pues un día en el que gano no tiene por qué un buen día de trading es un día en el que tú sigues tu norma es un día en el que tú operas con calma es un día en el que tú clicas donde tienes que clicar y ya está y el resultado es que ya no depende de ti entonces cuando hacemos esa asociación a un buen día a un mal día claro si hoy he tenido un stop loss ha sido un mal día pero si hoy he tenido un TP ha sido un buen día entonces siempre estás apegado a esos resultados que son esas ganancias sí porque hay buenos días que pueden conllevar muchos malos días después es decir si te saltas tu operas tu estrategia tu plan de trading si te saltas tu plan de trading y va bien eso va a conllevar que quizás lo vuelvas a saltar muchas veces después eso es lo que dicen lo peor que puede pasarte es que vayas al casino y ganes por primera vez pues igual ¿no? aquí además hay si es una asociación a nivel neuronal hay un chute de dopamina y la dopamina que es una hormona que produce nuestro cerebro cuando hay una recompensa entonces si hay una recompensa positiva en un futuro vamos a querer repetirlo entonces lo peor que te puede pasar es que te saltes el plan y te salga bien porque ahí has creado una asociación como digo ese chute y al día siguiente vas a querer hacerlo o por ejemplo con el aceptar las pérdidas que es lo que más cuesta el hecho de bueno muevo los stop loss me salvo ese día y me sale bien ¿qué va a pasar al día siguiente? tu mente va a poner la alerta va a decir hey cuidado que esto la semana pasada no salió bien vamos a repetirlo tú dices agrandar el stop loss claro o moverlo o quitarlo ¿no? porque al final son conductas que un trader principiante puede llevar por ese miedo a aceptarlo lo muevo lo muevo lo muevo y o bien termino perdiendo más de lo que tenía al principio decidido en mi gestión de riesgo o me salvo y me sale bien al día siguiente voy a volver a sentir lo mismo porque la situación es la misma me voy a volver a enfrentar a esa posible pérdida no voy a saber gestionarla y voy a querer actuar de la misma manera entonces cuidado con eso porque cuando nos salga bien lo peor que nos puede pasar y con respecto a la incertidumbre que comentabas creo que lo mejor al final es situarse en el presente al final la mente ¿qué pasa? que está o en el futuro o en el pasado constantemente o estoy en el pasado recordando las pérdidas que he tenido recordando las cuentas que no he superado o recordando situaciones que he vivido o estoy en el futuro pensando en qué va a pasar en qué va a suceder en qué voy a hacer esa incertidumbre es del futuro es estar pensando en algo que la pregunta es ¿puedo hacer algo hoy en mi presente para mejorar eso? ¿qué puedo hacer en mi trading? analizar cada día seguir mi plan de trading ejecutar donde toque el resto ya no depende de mí entonces siempre ¿cómo gestionamos esa incertidumbre? a lo que va a pasar estando en el presente cada vez pensando ¿qué es lo que puedo yo controlar hoy al día de hoy? o ¿qué acciones? cuando hay algún trader que dice que tiene un poco esa incertidumbre o ese miedo a esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro qué va a pasar conmigo qué va a pasar con mi proceso voy a conseguir digo bueno que tú te vayas a tu futuro ¿de qué te sirve? ¿puedes hacer algo? el pasado sirve para aprender y el futuro para planificar pero donde tú puedes accionar es en tu presente entonces si a ti lo que te genera miedo es algo que ni siquiera sabes si es real que no hay un miedo real entramos en miedos reales e irreales claro la ansiedad es un miedo anticipatorio es un miedo a algo que pueda suceder pero que ni siquiera sabes si va a suceder estate en el presente acciona en el presente ¿qué puedo hacer hoy para que mi futuro sea mejor? ¿qué puedo hacer hoy para conseguir ese challenge? para conseguir la real para vivir en del trading pues estudiar hoy seguir mi plan de trading hoy gestionar mis emociones hoy llevar una buena rutina unos buenos hábitos trabajar en mí eso es lo que puedo hacer pero lo que va a pasar mañana lo que va a pasar la semana que viene yo no lo sé en la vida y en lo gráfico no sé si mañana va a venir otro COVID y los gráficos se van a no lo sé ¿otro COVID? ¿por qué no? el COVID hizo rico a mucha gente también bueno eso sí un momento para las gráficas yo no estaba dentro tristemente pero también fue un momento en el que mucha gente ganó mucho dinero gracias a las gráficas pero sí me gusta lo que dices sobre hoy porque al final mucha gente muchos nos enfocamos mucho al futuro y eso puede ser hasta contraproducente quiero volver sobre algo que dijiste o sea hablaste del lo peor que te puede pasar es ganar la primera vez que vas al casino el training no son apuestas pero tiene muchas cosas en común ¿crees que crea muchos ludópatas? sí de hecho el el chute de dopamina que te da en ese momento al final si trabajamos con el cerebro hablamos de de hormonas hablamos de cuando hablamos de la ansiedad o cuando hablamos de no estar no ser capaz de desconectar del gráfico igual que cuando somos adictos a redes sociales o adictos a cualquier cosa ya sea las drogas al final lo que estamos haciendo es que estamos en nuestro cerebro está produciéndose un chute de hormonas como puede ser la dopamina como puede ser la adrenalina como puede ser todas estas hormonas que surgen en ese momento cuando tú estás en el gráfico constantemente estás en un sub y baja en un sub y baja ya no solo a nivel emocional sino también a nivel hormonal entonces estás sintiendo ese miedo estás sintiendo esa ansiedad pero a la vez también estás sintiendo esa euforia esa alegría y eso que produce una adicción produce una adicción en el cerebro en quiero más quiero más de esto quiero más de esto que me estás dando ya sea con take profit o ya sea con SL porque también no soy capaz de aceptarlos y entro en esa rueda en esa rueda entonces claro que produce adicción claro que produce y te hace estar todo el rato delante de la pantalla y te hace estar todo el rato en un nivel de estrés muy alto eso también influye mucho en el trading cuando tienes todo el rato un nivel de estrés muy alto al final te está afectando a tu salud estaba pensando en las rachas perdedoras de venganza que pasa a muchos principiantes les pasa ¿tú qué les aconsejarías que hagan? porque yo siempre doy una respuesta a la segunda pregunta ¿qué les dirías que hagan cuando tienen esa urgencia de querer recuperar el mercado? primero que acepten que aprendan a aceptar las pérdidas y después que paren para mí es para para por un momento desconecta totalmente del gráfico porque al final si no la bola de nieve cada vez va a ser más grande entonces para de hecho conozco a traders que son totalmente contrarios no, no, eso de parar eso de parar al final lo que yo transmito es también lo que yo hago y yo soy muy de eso en el momento que encuentro la rueda incluso siento que digo Olga hay algo que no está funcionando bien paro me pongo en mi sitio y digo a ver primero miro atrás veo a ver qué está sucediendo en mi operativa veo a ver si hay algo que no estoy haciendo bien veo a ver si hay alguna forma de mejorarlo y luego yo en cómo estoy yo porque quizá yo a nivel personal estoy viviendo alguna situación difícil y el hecho de convaginar una situación difícil personal con el trading también hay que saber llevarlo y quizá tú no te des cuenta pero te está influyendo te está condicionando y en la toma de decisiones seguramente ahí está siendo condicionado por eso yo suelo aconsejar que cuando sientes esa medio ira ese calor aquí yo creo que todos lo hemos sentido delante de las gráficas cuando tenemos un stop que cuando nos medio casamos con una operación tenemos un stop volvemos a entrar tenemos otro stop oye apaga la pantalla coge la bicicleta o ponte los zapatos los tenis y vete lo más lejos posible de tu casa primero que te despejas y segundo que no vas a estar ahí en las gráficas que es lo mejor que puedes hacer que eso también es algo difícil de empezar que muchas veces no operar también es operar el trabajo del trader es más que saber cuándo entrar es saber cuándo no estar en las gráficas y no estar ese día a mí me pasa mucho mi padre me llama todos los días me pregunta por las gráficas también todos los días ¿qué tal ha ido? y yo pues oí nada y el día siguiente me llama y me dice ¿qué tal ha ido? y yo pues oí nada pero es que ahí hay noticias ahí publican los tipos de interés del Banco Central Europeo y no voy a entrar en las gráficas ese día no voy a entrar y claro de alguien que no sea de trading o mi padre trabajador de toda la vida por la mañana hasta la tarde noche claro puede ser difícil de entender vuelvo a lo que dijiste al principio oye si has tenido una vida entera de trabajar 8 o 10 horas al día decir que oye solo viendo la gráfica ni siquiera abriendo la gráfica abriendo las noticias y viendo las noticias que hay en el día y dices no entro puede ser muy raro pero también es una ventaja del trading porque puedes hacer cosas al lado tienes que estar solo con eso lo cual me lleva pues a otro tema dejar el trabajo por el trading si es algo muy común cuando uno empieza en el mundo del trading y se empieza a hacer la pregunta y si me dejo mi trabajo o cuando me puedo dejar mi trabajo para empezar con el trading y yo creo que ahí pues también depende mucho de la situación personal yo personalmente si tomé esa decisión yo si dejé mi trabajo pero por las circunstancias en las que estaba yo me la jugué todo a una y yo también sé lo que he vivido sé lo que ha sido estar con la cuenta no a cero sino en negativo al final bueno en ese momento es verdad que yo vivía con mis padres y gracias a eso pude enfocarme totalmente en mi trading personal en este caso enfocarme en mí hubo muchísimo trabajo personal si no creo que no hubiese salido de ahí y gracias a eso bueno al apoyo por parte de mis padres de mi pareja pude salir de esa situación pero creo que no todo el mundo quizá pueda estar preparado para llevarlo ¿qué aconsejarías? yo más que aconsejar al final es la situación personal de cada persona que vea dónde está y vea si realmente se siente capaz de dar ese paso de bueno lo dejo todo y me enfoco en el trading porque al final también creo que ahí choca mucho como hablamos antes de lo que se comparte en redes sociales lucha por tus sueños todo jógatela todo a uno tienes que estar ahí al 100% y eso hace mucho daño hace mucho daño porque al final quizá tú estás en un trabajo y gracias a ese trabajo puedes dedicarse al trading ¿por qué? porque estás ganando unos ingresos que puedes dedicar a tu formación tienes una estabilidad que te va a ayudar a estar en el trading más tranquilo no vas a tener esa presión económica y simplemente míralo como un instrumento como un puente al que te va a hacer llegar al trading que es algo temporal si tú tienes realmente decidido y sientes que es el trading lo que tú quieres hacer que te quieres dedicar a ello al final va a llegar ¿por qué? porque tú vas a hacer que llegue vas a poner las acciones necesarias para que llegue no va a llegar por arte de magia por supuesto pero vas a poner las acciones necesarias ahora el trabajo te está permitiendo que tú puedas acceder a eso entonces creo que ahí tanto si tengo un trabajo como si estoy estudiando porque hay gente muy jovencita que también está empezando y si me dejo la universidad para cuidado con todo esto porque yo creo que se necesita también tener por lo menos un tiempo en el trading a nivel teórico haber empezado ya una cuenta de fondeo que tú sientas esa seguridad sientas esa convicción de soy capaz de lograrlo y ya llega un momento en el que dices vale ahora sí quizás nunca te vas a encontrar preparado para dar ese paso pero algo dentro de ti te va a decir ahora es el momento tengo ese colchón económico o tengo esa seguridad y doy el paso quieres llevar tu trading al siguiente nivel en orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta 400 mil dólares tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges vamos a ver la parte de estudios también pero cuando estás en parte de trabajo yo creo que la forma más razonable de dejar tu trabajo por el trading es primero ya ser rentable en trading y segundo haber ganado gracias al trading un año de tu sueldo de tu trabajo actual para tener un colchón de un año de poder seguir viviendo al mismo ritmo de vida y sin el hogar al ritmo de vida obviamente cuando entra dinero por el trading que parece casi que fácil es muy fácil gastarlo y lo digo por experiencia entonces yo creo que eso es la mejor forma tener un año de colchón ganado con el trading y obviamente ya ser rentable si has ganado ese año de colchón y la parte de estudios en las redes últimamente se habla mucho de que los estudios son innecesarios son inútiles no te llevan a nada oye puedes hacer las dos cosas a la vez tranquilamente y si no usa los estudios está muy bien pero es una rueda de socorro porque si esto no sale bien que también hay está la mentalidad de oye si vas con la mentalidad de si esto sale sale mal es más probable que salga mal pero como salga mal aunque vayas a por todas vamos es mejor tener algo ahí que te que te salve si tienes tus estudios pues aunque sea pues puedes trabajar de psicología por ejemplo puedes puedes dedicarte a eso aunque yo soy partidario de decir que el trader rentable es un trader perdedor que nunca ha abandonado y que ha seguido aprendiendo entonces salir bien saldrá bien pero cuánto tardará es la pregunta y eso lo más importante es desapegarte sé que va a suceder pero no sé ni cómo ni cuándo y esto es algo que veo muy contraproducente también al principio ir con prisas las prisas al final acabas tardando más porque si vas con calma no esperas nada del trading seguramente los resultados lleguen mucho más rápido de lo que te esperes no esperas nada obviamente va a llegar más rápido me refiero si esperas a ganar un euro con el trading dentro de tres años empezando hoy pues bueno seguramente ganes más de un euro antes de los tres años si haces las cosas medio y medio bien de forma razonable y bueno evolucionando mejorando cada día sí yo creo que ahí es muy importante lo que tú comentas de que primero con lo del trabajo hay mucha gente incluso que comenta ya pero es que si estoy trabajando entonces no tengo el tiempo suficiente para dedicarse al trading yo creo que eso es una excusa al final si quieres sacar el tiempo todos tenemos el mismo tiempo al día todos tenemos 24 horas es el tiempo para lo mismo entonces prioridades ¿qué priorizas tú tu tiempo? ¿cómo te organizas? ¿te planificas tu tiempo? hay por supuesto diferentes trabajos sé que cada uno de los que nos estén viendo dirán pero es que mi situación pero es que mi trabajo pero al final yo digo es la enfermedad de la excusitis si tú quieres sacar tiempo lo sacas y al final con que dediques una hora dos horas al día al inicio a formarte cada día a ver un poco un vídeo de tu estrategia cada día a irte al gráfico a practicar al final con el tiempo vas ganando esa experiencia que como tú bien dices te hace empezar tu primer retiro te hace empezar a capitalizarte y te permite poder dejar tu trabajo reducirte la jornada o al final terminar dejándolo y con los estudios igual está muy bien el sí, sí lo voy a conseguir porque yo sé que lo voy a conseguir pero bueno tener ese plan B por si acaso que no es que ya vaya pensando no va a salir bien no, todo lo contrario pero al final cuando tú tienes otro plan dice bueno pase lo que pase porque el principal miedo del ser humano es no sobrevivir y si esto no sale bien y si no sobrevive bueno pues cuando tú tienes la seguridad de que y si esto no sale bien que es lo peor que me puede pasar tengo otra opción o soy capaz de hacer otra cosa ese miedo desaparece porque te das cuenta que no es real no es real no hay ningún miedo no te vas a morir si el trading no funciona y creo que ahí de alguna forma se mitiga mucho también esa presión de lo quiero conseguir ya lo quiero quiero que sea rentable ya si no voy paso a paso voy haciéndolo cada día tomando acción cada día sumando un porcentaje y el método Kaizen que dice un 1% cada día pues un 1% cada día imagínate tú cuentas y todos los días sumar un 1% ¿qué pasaría? a ver un 1% al día es muchísimo significa que al final del año a nivel personal un 1% de mejoría en tu proceso de rentabilidad al final del año sería un 360% al año de mejoría es difícil claro pero si cada día tú aprendes algo nuevo cada día te ves un vídeo nuevo cada día vas al gráfico cada día clicas cada día todo eso suma todo eso suma y llega el momento en el que dices ahora tengo las condiciones para dar el paso y para dejar mi trabajo o dedicarme solo a esto si tengo otros estudios cuando hablas del tiempo de gente que dice que no tiene tiempo y después ven una película al día bueno pues esa hora y media que dura una película dos horas si la metes a estudiar al principio puedes llegar a eso o sea es estudiar luego backtesting si haces dos horas al día de backtesting oye que al final de dos meses de backtesting ya no necesitarás hacer más backtesting se supone y el tema del trabajo gente que tiene turnos que cambian por suerte en el trading hay muchas estrategias y muchas estrategias que funcionan entonces a lo mejor pues no puedes hacer trading intradía pero puedes hacer swing que prevés el trade una semana con alteración o incluso un par de días con alteración bueno hay que adaptarse al final y a lo mejor gracias al swing pues puedes llegar a vivir del trading y ya puedes ir a por otras estrategias más cortoplacistas es buscar soluciones más que excusas puedes tener puedes tener resultados o puedes tener excusas tú decides entonces es encontrar la estrategia que se adapte a tu situación actual por eso decíamos antes que no todas las estrategias valen para todos los traders que al final tú tienes que encontrar la tuya tienes que encontrar la que se adapte a ti y a tu situación personal si ahora mismo tienes trabajo y no puedes hacer scalping o no puedes hacer intradía porque no puedes estar en las aperturas haz un swing y pon tus alertas pon tus órdenes pendientes o si trabajo de tarde y por la mañana sí que puedo aprovecha pon tu horario márcate creo que al final hay miles de estrategias y el que quiere realmente busca como digo esas soluciones para encontrar la que se adapta a él o se adapta a su situación actual aunque en el futuro sea diferente y en el futuro ahora que no tengo el trabajo me voy a formar en otra cosa yo creo que al final siempre estamos en modo aprendiz siempre y el que te diga no yo ya no tengo nada más que aprender creo que es el que más tiene que aprender porque no significa ir saltando por supuesto de estrategias a estrategias pero aunque tú ya sea rentable y ya tengas tu estrategia el hecho de estar abierto a seguir creciendo ya sea con la estrategia o bueno ahora gestiono medio millón pues estoy abierto a gestionar un millón o estoy abierto a gestionar dos millones porque me voy a quedar en medio millón porque estoy cómodo o estoy cómoda aquí no pues estoy abierto a seguir el hecho de crecer y escalar mi cuenta me va a hacer que salga de mi zona de confort sí ¿qué me va a hacer? que me ponga a prueba y que también me doy cuenta de que oye aún hay algo que tengo que gestionar que se me ha pasado a mí mucho ¿no? al momento que tú también creces como trader dices uy hay cositas que pensaba que estaban ya trabajadas y aparecen muy cierto claro hay que tener cuidado con adaptar una estrategia a saltar de estrategia en estrategia eso sí que no hay que hacerlo que es bueno aquí hemos tenido ya más de 40 invitados creo que casi todos han hablado del tema de no saltar de estrategia en estrategia es lo que es más contraproducente porque cuando saltas una estrategia nueva es casi que volver a cero a aprender a otra diferente o sea puedes adaptar e implementar algo a tu estrategia pero sin cambiar del todo si haces trading de smart money concepts y de repente empiezas a operar cruces de medias es un mundo diferente y yo al final creo que la gente salta de estrategia en estrategia porque no tiene resultados en el corto plazo o en el medio plazo y creen que el problema es la estrategia yo ahí siempre soy bueno partidaria de realmente el problema ¿crees que la estrategia o el problema eres tú? aplicar la estrategia pero el que la aplica eres tú es lo que hablábamos de un trading bueno tú dices lo del trading simple yo lo llamo trading tonto de no necesitas muchos indicadores no necesitas muchas cosas un par de cosas un par de confluencias y ya está conocer cuándo aplicarlo en qué par en qué temporalidad y no tiene mucho más lo difícil es llegar a pues conocer eso y que funcione con tu psicología hablando de psicología voy a aprovechar que eres la primera mujer aquí a lo mejor esto chirría un poco pero como trabajas con muchos pacientes entiendo diferencia entre mujeres y hombres a nivel de trading yo estoy convencido que uno de los dos es mejor para el trading voy a escuchar tu respuesta y ya después argumento yo mi diferencia a ver te digo yo en base a la experiencia también que he tenido porque es verdad que el mayor porcentaje son hombres con los que trabajo al final trading cada vez menos pero es un mundo de hombres y sí pero eso es algo que no entiendo por ejemplo ya es verdad no sé quizá viene de la película ¿no? del logo de Wall Street de bueno todo lo que se ha visto del mundo del trading de las inversiones que tiene que ver más con hombres pero es verdad que cada vez muchas más también bueno yo estoy más abierta ahí y me llegan más perfiles de mujeres y qué diferencias hay sobre todo que las mujeres creo que somos mucho más tranquilas mucho más pacientes el hombre es más impulsivo el hombre es más de tomar acción ya 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 lo quiero ya y creo que por ahí no sé si tú estás de acuerdo conmigo va que ambos en realidad tienen problemas ¿no? o sea ambos pueden llegar a cometer los mismos errores pero creo que en la parte de la mujer hay una hay más emoción es más emocional el hombre es más racional o tiene el foco más racional pero la emoción está entonces le condiciona a la hora de tomar esas decisiones creo que la mujer en ese sentido lo gestiona mejor entonces estamos bastante de acuerdo para mí las mujeres tienen mejor potencial que los hombres a nivel de trading es cierto bueno las mujeres son más emocionales no es algo que sea secreto se suele saber pero más emocionales ¿qué significa? porque el hombre también tiene más impulso de rabia de por sí entonces el trading ¿qué es nefasto para el trading? ese cabreo esa gana de vengarse y eso es más prominente en los hombres que en las mujeres entonces teóricamente sí las mujeres son más emocionales de estar tristes a lo mejor llorar o lo que sea mostrar sus emociones porque los hombres también son emocionales pero claro ¿cuáles son las emociones que son malas para el trading? esa rabia ese cabreo entonces yo me puse a pensarlo hace unos cuantos meses y dije oye que las mujeres debería dárseles mejor que a los hombres pero sin embargo no hay muchas mujeres no no es verdad ahí estoy de acuerdo en que al final el hombre es emocional también ambos somos emocionales pero creo que ahí viene mucho de atrás de esa creencia de los hombres no lloran los hombres no expresan sus emociones y aunque cada vez ya hay mayores hombres conscientes o que están haciendo ese trabajo hay muchos que tienen esa coraza de no expresar sus emociones entonces el hecho de no expresar las emociones me lleva también a que las oculte las oculte las oculte entonces ese proceso en el propio trading no me ayuda esa rabia interna esa frustración ese querer vengarme hace que esté más presente pero que yo no lo acepte como no lo acepto entonces me afecta más a mi trading por otro lado la mujer ahí sí que expresa más y a la hora de expresar también liberamos y cuando liberamos la emoción que al final es la forma de gestionarla nos ayuda a tomar mejores decisiones en el trading entonces si el hombre no expresa esas emociones y no las libera ¿qué hace? las acumula las acumula las acumula y cada vez la rabia es mayor mayor y luego la mínima que tú dices bueno porque una operación me ha dejado un visto ¿cómo me sale esta rabia? me sale esta furia me sale ¿de dónde? ¿de dónde? si yo no era así algunos traders me dicen si yo no era así digo no no eso eres tú simplemente que has ido ahí acumulando acumulando y a la mínima después llega ese día en el que pierdes 15% de la cuenta en un día porque no has sabido te has cegado de repente estás aquí como los caballos con la vista así no ves otra cosa que en rojo y quieres coger la operación y recuperar lo que has perdido y volver a recuperar lo que has perdido y al final acabas perdiendo muchísimo eso pasa pasa muchísimo yo tengo gente que opera muy bien que a lo mejor te hace un 6-7% en una semana de lunes a miércoles ha hecho un 6% de profit y el viernes pierde 10% pierde eso más parte de la cuenta y claro eso es parte de hombres mujeres también hay menos mujeres para estudiar ese punto de vista en el trading entonces habría que ver esto es una invitación a las mujeres que se metan en el mundo del trading a los hombres que están viendo esto díganselo a sus mujeres a las novias lo que sea pero también depende mucho de la personalidad de cada uno yo por ejemplo mi mujer la veo incapaz la vería incapaz de hacer trading lo siento mucho Paula ella lo sabe no hemos hablado pero claro yo me planteo enseñarle cuando he aprendido pero claro hay personalidades que no están hechas para el trading entonces aquí llegan dos preguntas ¿tú crees que todo el mundo puede llegar a ser trader? yo creo que no yo creo que no que no todo el mundo al final por supuesto con un trabajo interno por supuesto con un trabajo de crecimiento personal de trading puedes llegar a lograrlo pero dentro de eso está la esencia de cada uno está la personalidad de cada uno está la educación de cada uno y creo que eso también define al trader yo me he pasado con mis amigas me llamaba loca al principio porque estaba haciendo trading y ya me decían que seríamos incapaces incapaces de hacer eso que tú haces que nos parece una locura y entonces por eso creo que ya no porque sean mujeres también conozco hombres que sé que digo serías imposible el mínimo a lo mejor que le dices algo y reacciona que es muy reactivo quizá podría llegar pero necesitaría mucho trabajo previo mucho trabajo previo entonces al final hay algo interno hay algo innato en la persona que es lo que hace bueno valgo para el trading o no valgo y no creo que todo el mundo esté luego aparte está el compromiso está la responsabilidad está el estar ahí en que no es fácil en que vienen momentos duros y tienes que saber gestionarlos y puedes estar 5 años y no tener resultados y a la mínima llevas 6 meses y dices no veo resultado me lo dejo todo el mundo no es capaz de eso sí bueno hay muchas personas que te dicen yo quiero aprender y te hablan solo de dinero y dinero y dinero y dinero o personas muy impulsivas bueno esta persona va a ser difícil que llegue a ser trader yo lo digo esto pero son gente que no han empezado el trading pero lo típico que como publicas cosas en redes pues quieren aprender amigos lo que sea muchos me han preguntado y a veces no se lo digo pero lo pienso es que te va a costar demasiado no puedo perder el tiempo con eso y entonces eso me lleva a la otra parte de la pregunta cuál para ti cuál crees que sería la personalidad ideal para llegar a ser trader para mí yo creo que cualquier persona que esté realmente dispuesto o que esté comprometido con primero su desarrollo personal no hay barro para mi terreno porque creo que sin desarrollo personal o sin crecimiento personal no vas a llegar a ser rentable y después tener esa paciencia y esa confianza en el proceso que esto lleva un tiempo que esto no se da de la noche a la mañana y que es una profesión como cualquier otra cualquier profesión mínimo cuatro años tienes que estar o cualquier formación dos años tres años y si llegas a ser rentable antes genial pero que suelte las expectativas y que confíes que cuando tenga que llegar llegue y sobre todo que sepas que vas a tener que poner mucho foco mucha acción mucho trabajo y hasta llegar a ese punto entonces qué tipo de personalidad creo que no hay una como tal al final es más el compromiso o la responsabilidad que tengas contigo mismo de sé que esto van a venir piedras en el camino pero estoy comprometido a trabajar en ello el desarrollo personal estoy bastante de acuerdo contigo una de las mejores cosas que he hecho en los últimos años bueno yo ya tres años es empezar a trabajar con un psicólogo de forma recurrente entonces ese punto de vista sí que estoy muy de acuerdo contigo y es verdad que hay mucha gente que me transmite Olga yo no tenía ni idea de la importancia que tenía la mentalidad la psicología el desarrollo personal en el trading hasta que he empezado a hacer trading pero en general también no solo en el trading sí sí en general yo no necesito un psicólogo estoy muy bien igual que vas a la gimnasio no a mí no me pasa nada no a mí no me pasa nada estoy muy bien sigue siendo un tema tabú verdad que a día de hoy sigue siendo un tema tabú muchísimo menos pero antes el hecho de vas al psicólogo es porque estás loco y ahora te das cuenta que cualquier deportista cualquier persona que se quiere y que quiere estar bien va al psicólogo sea trader sea deportista sea cocinero o sea para nada lo que sea oye de hecho la primera vez que estuve con un psicólogo era psicólogo deportivo cuando era deportista profesional pero eran cosas raras era medio hipnosis con respiración y tal y a veces me despertaba tres horas después al parecer había estado hablando en francés durante mi sueño y tal cosas raras muchas técnicas pero sí pero sí es algo que recomiendo mucho igual que vas al gimnasio para cuidar tu cuerpo cuida tu mente al final ahí es donde más tiempo pasa eso es sobre todo y que el nivel yo siempre digo el nivel de resultados en tu trading va a llegar hasta donde lleve tu nivel de desarrollo personal decirlo uno no puede ir sin lo otro la persona que solo se enfoca en trading trading al final se da cuenta de que hay algo que cojea y es cuando empieza a buscar esas estrategias milagrosas y dice no si el problema soy yo es poner el foco en mí en qué porque qué decisiones estoy tomando decisiones basadas en emociones decisiones basadas en experiencias previas decisiones basadas en creencias limitantes en traumas que he tenido pues ahí es donde hay que poner claro si mira si escuchas ahí sí que todos los que estamos en redes sociales de trading estamos todos bastante en acuerdo en el tema del desapego al dinero pero eso viene con un trabajo personal de oye aprende eso no es algo que sea fácil y es psicología pura y dura y además el trading el trading el dinero no es la herramienta principal y trabajamos con dinero entonces qué experiencias o qué creencias tienes tú acerca del dinero o qué has vivido en tu casa cómo ha sido la relación con el dinero en tu casa cómo es tu relación con el dinero a día de hoy eso te va a influir en la toma de decisiones en tu trading si quieres comparto algún ejemplo de algunos casos que he tenido traders que en su infancia han vivido una infancia muy dura muy dura con el dinero me viene justamente a la mente un caso en el que fíjate el simple hecho de que era un niño tendrías seis o siete años cogió un poco un dinero a su madre y se lo gastó robó dinero a su madre y cuando su madre se enteró lo que le hizo es que le puso las manos así y empezó a golpearle fuerte fuerte las manos le ardían las manos le quemaban y este trader me contactó porque estaba ganando mucho dinero pero no sabía de qué manera no conseguía terminar y llegar con dinero a final de mes decía llegaba a final de mes y dónde estaba mi dinero lo estaba quemando literalmente porque el dinero en las manos le quemaba él cuando era pequeño en esa situación que vivió con su madre de el dinero quema simplemente en su mente grabó el dinero quema el dinero es malo a nivel emocional eso tuvo un impacto increíble para él toda experiencia que a nivel emocional tiene un impacto para nosotros queda grabado en nuestra mente y después en un futuro la mente lo único que hace la única función de la mente es nuestra protección que hace nos protege de volver a vivir esa situación que en ese momento fue tan dolorosa para ese niño y él literalmente estaba quemando el dinero porque le quemaba en sus manos y por eso no conseguía llegar a final de mes fíjate a veces como dices wow y cómo puede ser o de dónde viene eso pues una simple situación que has vivido en la infancia que te ha marcado tanto ese impacto a nivel emocional porque al final las personas nos programamos con repetición y por alto impacto emocional algo que nos ha sido muy significativo o es más otro trader que tuvo una empresa y quebró una quiebra muy grande para él supuso un divorcio con su pareja por el tema económico supuso el estar alejado de sus hijos eso a nivel emocional fue súper impactante para él a día de hoy no conseguía con ese dinero tampoco tenía esa mala relación porque la mente decía es que el dinero es malo es que el dinero hace daño es que el dinero te aleja de las personas y podría estar contando muchísimas situaciones así que luego dices ¿por qué? ¿por qué tengo esta dificultad con el dinero? ¿por qué lo gano pero no lo mantengo a final de mes? ¿o por qué no consigo ganarlo? me viene otra situación así rápidamente de otro trader que perdió a su padre le dio un infarto mientras estaba trabajando su padre prácticamente no lo veía y siempre decía que tenía que trabajar mucho porque tenía que traer dinero a casa que había que trabajar muy duro que el dinero costaba mucho la típica ¿no? la típica del dinero pues él la había vivido y su padre trabajaba tanto que un día le dio un infarto para él el dinero era algo doloroso el dinero hace que yo haya perdido a un familiar entonces su relación con el dinero era muy mala igual que padres que se han separado por el dinero o todo lo que tú has vivido has vivido o has experimentado claro los casos que me estás contando me hacen pensar también en un libro que es mi libro favorito de finanzas que es el secreto de la mente millonaria y hablando de eso ¿tienes algunos libros que puedan leer que puedan ayudar en ese punto de vista? para mí ese es el básico yo lo recomiendo toda persona que me dice ¿qué libro me recomienda? los secretos de la mente millonaria de hecho muchos traders me dicen ¿qué libro de psicotrading me recomiendas? y le digo es que creo que no te recomendaría ninguno trading en la zona es el único que medio me porque habla de entrar en zona porque es el único pero todos los demás van a ser de mentalidad también habla de la incertidumbre del mercado sí ese es el único que me gusta los demás los secretos de la mente millonaria todo lo que tengan que ver con riqueza el hombre más rico de Babilonia el de tus zonas erróneas luego tienes también de diferentes grados depende de lo que quieras pero que tengan que ver con crecimiento personal yo creo que todo eso es súper importante porque al final luego tiene este el de Napoleón Hill el de hombre rico no ese es el de padre rico padre podres no ese es el de Kiyosaki ese no me gusta no por eso no lo recomiendo el de piense y hágase rico de Napoleón Hill ese lo has leído ese está muy bien también pues y todo lo que tenga que ver con gestión emocional como digo de tus zonas erróneas luego ya si nos vamos un poco más tenemos el de Yoedis Pensa que ahí habla más de la importancia de la mente de la meditación de las ondas cerebrales ahí nos vamos más a la neurociencia el último que le dio es Ikigai ah también 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 muy bueno yo creo que que todos esos tipos cuando vas a la sección ayer justo estuvimos en la casa del libro autoayuda ahí todos los que hayan al carrito al carrito porque esos son muy potentes y son muy buenos una nota porque puede ayudar bastante leer yo el de el Secretaría de la Mente Millonaria creo que lo he leído diez veces sí porque habla justamente de eso de la programación que tenemos del dinero bueno también aconseja volver a leerlo una vez al mes creo que era que decía pero sí habla mucho de eso de las experiencias que has tenido en tu vida que conllevan a tener una relación u otra con el dinero a lo mejor conocía gente que a lo mejor no concebían que un coche pudiera costar treinta mil euros hace unos años ahora ya un coche de menos de treinta mil euros es difícil pero claro a esa persona vete tú a explicarle que puede ganar quince mil euros en un día no es factible para ellos entonces no lo van a hacer ese es el motivo por el que la mente nos autosabotea constantemente por lo que yo siempre digo la información que tú tienes no está siendo coherente a lo que tú estás haciendo por ejemplo tú tienes en tu mente la información de ganar ochocientos euros o ganar yo empecé ganando ochocientos euros en mi trabajo como psicóloga clínica a media jornada eran ochocientos euros claro llegas al trading y te haces ochocientos euros en un día y dices ¿no? y que entra ahí la avaricia entra el querer más entra el dejar correr el bueno un poquito más te estás autosaboteando porque sientes que oye ese dinero es dinero fácil es un dinero rápido pero yo toda la vida escuchando de que el dinero cuesta ganarlo y para mí ochocientos euros era un mes de trabajo o a lo mejor lo gastas directamente porque dices bueno me costó una hora hacerlo pues puedo volver a hacerlo claro no le das ese valor que pueda tener pero eres tú el que te estás autosaboteando por esa información que tú tienes entonces ahí para mí lo más importante es ve a ver qué hay ahí porque de hecho es el noventa y cinco por ciento de nuestra mente de nuestra información está ahí ni siquiera somos conscientes de la información que tenemos ve ahí ve a ver qué información hay desde que eras pequeño adolescente que vivencia acerca de ti acerca del dinero acerca del trabajo acerca de incluso tu confianza tu merecimiento hay gente que siente que no es merecedora inconscientemente sí pero inconscientemente no siento que no merezco este éxito siento que no merezco este dinero que estoy ganando y qué hago me autosaboteo para perderlo para quemarlo para gastarlo rápido para no conseguirlo entonces como cambio al final yo te puedo dar mil técnicas mil herramientas pero es poner un parche si tú no vas a la raíz por eso cuando te decía al inicio de empezar a hablar hay gente que viene a la sesión y no hablamos de trading en toda la hora y me dice no hemos hablado de trading digo bueno dentro de un tiempo me cuentas y su trading mejora ¿por qué? porque eran heridas que él tenía eran situaciones que él había vivido que estaban conectando ahora con la situación que estaba viviendo autoexigencia sentimiento de no valía el sentir que un análisis no válido o un análisis que no se ha cumplido o un stop loss define mi valía como persona o mi valía como trader es que si no lo logro no soy suficiente eso que te lo estás llevando a ti cuando tú te des cuenta de que tus resultados no definen tu valía como persona entonces dejarás de desapegarte a esa necesidad porque al final es necesidad de que todo te salga bien porque el trading no te va a salir bien claro el otro día leí un texto que hablaba de dos preguntas que había que hacerse la autopercepción mucha gente se autopercibe bien cuando gana dinero o lo que sea la segunda pregunta es cómo te gustaría que te perciban los otros como una buena persona o como alguien que tiene éxito en el trabajo entonces si hablaba de quizás autopercibir por qué no te autopercibes tú como buena persona porque no quieres autopercibirte como buena persona antes que alguien que tiene dinero mientras que prefieres que la otra gente te perciba a ti como una buena persona era algo así vamos a ir terminando lentamente pero ahora que hemos estado hablando de eso ¿tú crees en la felicidad? pero crees que o sea el estar feliz y ser feliz no sé no sé cómo cómo formularte la pregunta pero mucha gente como que menosprecia últimamente en redes la felicidad hay muchas respuestas de yo no quiero ser feliz yo quiero ser exitoso yo creo que al final la felicidad es un estado de ser tú te puedes sentir feliz independientemente de tus resultados ojo que esto no significa ah pero se está mejor llorando en el yate que a veces se habla de eso es que una cosa es diferente totalmente diferente tú puedes estar en el yate y no sentirte feliz se ha visto mucho yo he tenido un caso de una persona que bueno con el boom de las criptomonedas pegó un pelotazo ganó muchísimo dinero y me contactó porque me dijo holga no soy feliz me siento vacío siento que hay algo y personas que no tienen nada son las personas más felices del mundo entonces para mí es un estado de ser igual que me preguntan ¿y tú cuando fuiste rentable? digo ya me sentía rentable de hace mucho tiempo yo creo que al final es lo que tú sientes y al final los resultados llegan pero yo puedo ser feliz con lo mínimo y puedo ser feliz con lo máximo en el casoplón o viajando por el mundo puedo ser feliz paseando mi perrita por la montaña disfrutando de ese momento agradecida con lo que tengo y como digo una cosa no quita la otra entonces creo que eso es la felicidad que tú lo sientas que tú te sientas pleno que tú te sientes agradecido con lo que tienes y por supuesto que tengas mentalidad de ambición de ir a por más soy feliz con lo que tengo pero quiero más llorar en un yate me hace gracia porque bueno hay muchísimos suicidios entre personas muy exitosas que no tienen problemas muchas veces y creo que la falta de problemas es lo que te lleva a la depresión también porque si los contratiempos al final es lo que te lleva a superarlos y superar un contratiempo a veces es casi que más satisfactorio que si no lo hubieras tenido esa parte de felicidad es difícil de explicar yo siempre he dicho yo soy una persona feliz soy soy no estoy claro por eso entonces pero muchas veces es una decisión creo también si todos los días no muchas veces todos los días yo creo que todos los días tú tienes la decisión de hoy me levanto feliz hoy no porque todos los días tú tienes la decisión de desde qué estado emocional me despierto desde primera mañana lo hablábamos el otro día con unos compañeros estuvimos hablando de la rutina matutina que a veces está muy en moda y es que al final se trata desde primera hora de la mañana donde enfoco mi atención me enfoco en el agradecimiento me enfoco en eso en ese autodiálogo positivo conmigo mismo porque somos los peores somos los que peores nos hablamos y sobre todo en el trading es que eres tonto es que eres ¿por qué has hecho esto? es que nunca aprendes etcétera etcétera con esas afirmaciones positivas las famosas afirmaciones positivas no es más que hablarnos bien para mí las afirmaciones positivas es poner nuestro foco en aquello que queremos lograr y cambiar nuestro estado emocional cambiar nuestra fisiología entonces desde que yo me levanto me puedo levantar y decidir hoy voy a estar de mal humor o voy a estar enfadado porque esta noche me ha despertado un perro por la noche imagínate o hoy voy a estar súper concentrado súper concentrada me voy a hacer una micro siesta a media después de comer porque no he descansado bien tú decides cada día en cada día y en cada momento y en cada decisión incluso yo siempre lo digo en cada decisión tú puedes decidir desde el miedo o desde la confianza o desde el amor cada decisión que tomas cada día es una lección claro pues nada vamos a ir terminando para resumir un poquito la conversación la conversación que tuvimos hoy ¿me podrías dar tres consejos para una persona para que mejore el nivel psicológico? primero y yo creo que el más importante que ponga el foco en ella que ponga el foco en autoconocerse en sus emociones en aceptarse en aceptar esto puede ser otro punto otro consejo aceptar que el camino del trader no es fácil aceptar que que es un proceso que es un aprendizaje y que todo pasa por algo y yo a veces digo y todo es perfecto que sucede así que hoy me cancelen el tren también es perfecto no sé motivo ya lo aprenderé dentro de un tiempo pero todo es perfecto y todo pasa por algo entonces primero que se enfoquen en ellos que trabajen en ellos mismos segundo que suelten toda expectativa que suelten toda expectativa sobre todo que no es real y tercero es la seguridad el tener esa seguridad interna de pase lo que pase soy capaz de superarlo pase lo que pase sé que puedo afrontarlo porque al final es el mayor miedo cuando tú lo vences entonces ya no hay nada simplemente queda el tomar acción tomar decisión y avanzar muchísimas gracias Olga me toca despedir el episodio bueno señores hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado este primer episodio sobre psicología muy psicología ya no tanto técnico de training pero es una gran parte del training estamos muchos hablamos del 80% del training es psicología así que si os ha gustado denme un like déjenme en los comentarios a qué nos gustaría que inviten la siguiente y suscríbanse al canal para mucho más contenido como este nos vemos la próxima semana y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal